Fue muy interesante llegar a la casa de Montse y José Carlos. Incluso desde que llegamos, al observar los edificios, se sentía una energía como si algo estuviera sobre nosotros. Hola, chicos, ¿cómo estás? Bendiciones. Vamos a traer paz, vamos a traer armonía, vamos a traer al divino arcángel Gabriel para que desciendan muchas bendiciones sobre este matrimonio. Perfecto, muchas gracias. Por ahí puedo observar con ellos que traían como una mala vibración, como una entidad, como una deidad. Escuchen cómo está rechinando. Eso no está bien. Nos empezaba a contestar a través de energía e incluso estaba enojado, estaba molesto. ¿Hay alguien en este lugar? Ahí empezó yo a respondernos. Vamos a iniciar. Y durante esta ceremonia que hicimos de paz y armonía, usamos elementos muy poderosos como las velas del arcángel Rafael, porque Rafael vino para bendecir este matrimonio. Y no podía faltar la presencia del arcángel Miguel en este hogar para que su espada viniera a proteger la puerta. Bendecimos incluso su puerta y al final terminamos este maravilloso trabajo bendiciendo a esta pareja y dejando seres de luz que permanecerán por siempre en este que es su nuevo hogar. Pues ahí está, ya muy armonizados, con mucha bendición. Hoy van a tener despedida de solteros nuestros muchachos y nosotros tendremos Facebook Live de toda la despedida de solteros a partir de las 9 y media de la noche. Así que conéctense al Facebook oficial de Enamorándonos para que la vean, ¿verdad güerita? ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!